Mi nombre es Álvaro Cortés. Sí, yo soy un dreamer y tengo mi DACA. Voy a empezar este enero en Phoenix College. Pues nací en Guanajuato, México. Cuando tuve seis años, mi familia se movió a California, y luego de California a Arkansas. Durante ese tiempo, mi familia estaba aplicando para tener documentos, y pues al tiempo nomás era mi papá y mamá. Y luego cuando Obama decidió que iba a pasar el Reforma Inmigratoria para los Dreamers, es cuando yo y mi hermano y mi hermana recibimos los documentos para trabajar y estudiar en la escuela. Con mi DACA tuve la oportunidad de tener un trabajo seguro y por la DACA puedo ir a Phoenix College. Es la única razón porque el trabajo me ayudó a ahorrar dinero. Pues la verdad yo tengo mucha esperanza que lo que él va a decir va a dar mucho ánimo a las familias, pero también espero que sea fiel con las palabras y las tome en acción para que pueda ayudar a mucha gente. Me encantaría que le diera oportunidades a Dreamers, también a familias que tal vez no pueden aplicar por la Reforma Inmigratoria de DACA para que tengan como un permiso de trabajo o tan siquiera pueden seguir adelante en este país sin miedo. ¡Gracias!